Para que tengan en consideración y en cuenta que en cada carril se van a encontrar las primeras cámaras de fotomulta debajo de unas flechitas verdes. Para el secretario de movilidad Humberto Iglesias es lamentable que ciudadanos aprovechen las redes sociales para desinformar y que en su mayoría carecen de veracidad. Las redes sociales son una gran herramienta, nos sirven para muchas cosas, pero también hay veces que si no se utilizan de una manera responsable crean mucho daño. El funcionario recordó que el Ministerio de Transporte generó una regulación para las cámaras de fotodetecciones. Esa norma incluye señalización y anuncios a 60 y 30 metros de la ubicación de estos dispositivos, tal como se observa en las calles de Medellín. Aquí cuando vienen a tratar de generar pánico y de generar caos, diciendo que hay cámaras escondidas o diciendo que estamos sancionando de una manera tramposa es totalmente falso. El secretario llamó a la prudencia con el manejo de estos contenidos que muchas veces por su impacto social terminan viralizados y generando desinformación. El secretario llamó a la prudencia con el manejo de estos contenidos que muchas veces por su impacto social terminan viralizados y generando desinformación. Gracias.